Bueno, aquí me encuentro en Nueva Concepción y vine a la venta de flores. Porque lamentablemente, pues, falleció alguien de la familia. Y vine a llevarme un arreglo grande y una corona de flores naturales. Que como ustedes pueden ver, ahí se mira un poquito donde lo están preparando. Esa es la corona. Pero ya no había rosas puras amarillas. Ya no hay, señor. Muy caro. Voy a poner lirio. Sí, yo le pedí lirios blancos y rosas amarillas. Mejor, este, lirio amarillo. Ah, va. Sí, en vez de, al revés, donde hacerlo, porque... Porque es un poquito cariñoso para nosotros amarillas. No nos han dejado ni comer la leche. Sí, hombre. Pero gracias a Dios hay venta. Gracias a Dios hay venta. El 21, el otro que pasó, tuvo así. Hoy, sí, sí. Hoy, sí, sí. Pero yo le avisé con tiempo para que me apartaran. Pero la mera verdad, señor, ni comer de pompadillo ni ir al baño. Eso sí que va. Hay días que todo silencio se mantiene. Ojalá que me quede bonita, porque sabes si no son las últimas rosas que están sintiendo. Sí, señor. Estas son las más desquitas. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Voy a colocar hierbera también. Ahí va. ¿Cuántas rosas tiene, señor? Por acá están las girasolas, miren. Están bien bonitas. Están bien bonitas. Los muchachos del pan. Por ahí están los muchachos preparando. ¿Cuántas dos minutos, papa? Ojalá, 60. Ahorita ocho. ¿Cuántas dos minutos, papa? Ahí está. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas dos minutos? Gracias. Uy, unos 30 minutos, papa. Ya, vamos a ver. Y el otro grande para encima de la caja todavía no está tan muy alto. Esos son cinco minutos. Tenemos cinco y el vero, sí. Unos cinco y el vero y... Cinco arroz. Ah, les saldríe menos. No quiero dinero, pero no hay, no queremos nada. Ahorita hay que ir a cortar de las que están ahí en la orilla de la calle. Lo que pasa es que no salen, señor, el arroz y el marido y nunca lo van a sacar. Sí, verdad. ¿Por qué? ¿Se pintan o qué? Solo es pintado ya. Sí, me imagino. ¿Por qué? No tengo tiempo. No sacamos, no tengo tiempo. Si me esperas, sí. Ya le dijeron unos 30 minutos. ¿Cuáles hay gastado? Por ahí andamos. Está yo, yo. Pero ahorita ya casi se cierra el día, ya. Ah, ya, señor. Pero lo que pasa es como, como te digo, hay guates que dejan de un día en la vida. Y todo se borró todo ahorita. Yo como no tuve tiempo de venir más luego, no vine a escoger mis flores, pero por eso llamé para apartar, pero... Sí, pero como le digo, ahí sí que nos va a perdonar, porque lo que pasa es que nosotros dimos un poquito menos, por eso se terminó la... No lo perdono. Sí, porque adentro está a 75 la ocena de Rosas Amarías. Sí, están caras. Sí. En Guate está aquí también. No, por eso es de verdad. Es que lo que hacemos nosotros es de vender un poquito menos. Sí, sí, porque ya el otro día que no es el tío, ya la gente nos busca. Ya nos dice que muchas... Saben mis arreglos. Tiene que saber cuándo ganarle y cuándo perderle. Y cuándo es solo sacar el dinero. Esa es la gente que se ha ido más para afuera, que más para adentro. Hasta a veces la gente dice que adentro hay cara la verdura, está. Va mejor comprarla en otro lugar. ¿Qué es eso? No, maje. Calla. Joshua. Bastante basura también. Hacemos ramo del 10, Joshua. ¿Qué buscas muchachos? Queremos arreglar con este botón. Ah, bueno, el botoncito. Joshua. No, el botoncito. El botoncito. ¿Está bien que le coloque esto para que resalte, señor? Sí. Sí, para que le vaya a resaltar. Ay, pero tiene como rojo. El blanco lo va a resaltar y el amarillo. ¿Está bien? No iba a ver que confíe en mí porque... Hay gente que no sabemos cuándo echarle otro color y cuándo. Es un color diferente, pero es bien bonito. Ajá. Yo lo voy a dejar un 10% cuando solo abajo. No ¿qué escucha? O sea, no sabía en mi cama. La gente y lo Bueno ya más o menos así van quedando Miren pero yo lo necesito un poco más grande Porque está demasiado pequeño Yo le van a colocar otras piezas ahí Y acá también le van a colocar de parte de quien viene la corona Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya el letrero porque ya me voy Escríbanme ahí por favor ya me voy De parte de familia Salazar Godoy No es familia Salazar Godoy ¿Sabes cómo es? Con Z No creo que es primero con ese Ajá Pensé que el listón ocupaba ni es papel bajo Salazar Godoy Salazar Godoy No la quiero así porque aunque sea la G pongale ahí Chavo ¿En bolsa o en bolsa o en bolsa? ¿Qué es lo que quieres unir? ¿Qué es lo que quieres unir? Esta sí ya están terminando Esta me lo puede llevar Me hace probable ayudarme a echarlo al carro Por favor Me la echasen al carro por favor Bueno pues entonces ya me voy ¿En calvar? ¿Hoy ahí? ¿Qué es lo que quieres unir?